y vámonos con televisión azteca resulta que televisión azteca pues ayer sabes que vivieron una tarde y una noche de terror literalmente vivieron un momento muy complicado porque hubo un incendio ahora sí que el título es tal cual como lo estamos poniendo no es broma es un título tal cual los ejecutivos de tv azteca tomaron la decisión de desalojar instalaciones para evitar cualquier contratiempo esto en el ajusco porque había un incendio forestal muy severo como estamos viendo en la pantalla la tarde de este martes se reportó un fuerte incendio en un pastizal que se encuentra justamente a espaldas de las instalaciones de tv azteca al sur de la cdmx el intenso fuego comenzó después de las 5 de la tarde en una reserva ecológica ubicada en la colonia fuentes del pedregal de la alcaldía tlalpan y aunque el heroico cuerpo de bomberos acudió a la llamada de emergencia pues no se había podido controlar durante un muy buen tiempo aunque los ejecutivos tomaron la decisión de desalojar a las personas de las instalaciones de la televisora aún así pues bueno después ya se pudo controlar evidentemente las llamas fueron los mismos vecinos de la zona quienes reportaron el siniestro a la línea de emergencias luego de que la intensa columna de humo los alertará incluso señalaron que el fuego estaba llegando a la unidad de pemex y la humareda alcanzó a entrar en algunas casas miren esta es una foto pero hay un vídeo también que compartió un alto ejecutivo de azteca y miren ahí está el vídeo tal cual del incendio de lo que estaba pasando ahí muy cerca de la televisora del ajusco afortunadamente pues no pasó a mayores para los trabajadores que al final del día no dice jk cc1 qué miedo yo vivo en una zona del bosque en los suburbios te acuerdas que hace muy poco tiempo también en los ángeles no se desalojaron aquí del castillo ya muchísima gente también porque estaban estos incendios forestales brutales lo que llevaban días y días y no podían parar es el problema en california no que los incendios cada año los pues causan muchos destrozos tenemos otro super chat de cecilia arceo y nos manda 10 pesos mexicanos y dice saludos desde cuauticlan iscali les deseo lo mejor hoy siempre un abrazo te muchas gracias mi cecilia saludos gracias y dice mayra bonfil oigan chicos va a ver programa mañana sí y el viernes también y el sábado no aprovechado nunca hay en vivo jueves y viernes estaremos con ustedes también rita bochetti nos acaba de enviar un súper chat en rosita 50 euros nos manda rita bochetti muchas gracias gracias rita dice muchas gracias por estar siempre con nosotros por la empatía bondad y humilde humanidad es muy importante por las personas solas y muchas gracias siempre los voy a querer dice mi rita gracias rita sabes que se te tiene un cariño impresionante muchas gracias muchas gracias rita hombre que detallazo claro muchas gracias y dice por algo no le dieron exclusividad que hay mala verdad dicen sobre laura y bueno si le dieron exclusividad pero no tan elevada no y qué más bueno gracias a todos los que están escribiendo y tenemos ya ya dije todas las notas y verdad porque luego ya ves que me ando saltando notas producir no tenemos nos falta la sabaleta para ver bárbara regir que estallaron contra él a no de barra de regirla agarraron en el aeropuerto y dijo que casi casi lo que dijo te fino que qué asco que hayan dejado bueno no dijo que asco pero que qué miedo que qué mal que qué qué oso ya sabes cómo hablaba barbara de regir de que es que no te lo debe azar ya la sabaleta también dijo que sí que estaba en contra y decía que era una vergüenza y lo que dijo su zona sabaleta es que si todas las mujeres del espectáculo hablarán imagínense nada más lo que no sabría lo que pasó en tv azteca sería una cosita chiquita comparado con el ardor en la quemadera que iba a ver en televisión si imagínate los nombres que podrían salir no gente que está a lo mejor todavía por ahí produciendo está haciendo cosas está vigente y las historias que se podrían saber uy 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 bueno en la segunda hora tenemos un programa espectacular se habla de ya un nuevo jefe en televisión azteca de quién se trata lo comentaremos hablaremos de cambios en vencer el pasado y mucho más tenemos una segunda hora espectacular para ustedes y la pueden ver en alejandro zúñiga telenovelas en unos minutos regresamos con ustedes porque esto se va a poner bueno y antes de irnos quiero agradecer un súper chat de marcelo acevedo nos manda 99 pesotes mexicanos y nos dice saludos hoy por fin viéndolos en vivo muchas gracias marcelo y alicia landeros nos pregunta si va a ver la próxima semana programa claro que va a ver toda la semanita de lunes a viernes claro que sí y todos por favor vénganse vénganse acompáñenos a la segunda hora espectacular que va a ver la próxima semana que va a ver la próxima semana en la próxima semana yo Gracias.